Hola y bienvenidos a Contraplano. Diputados presentaron un proyecto que pueda prohibir las llamadas spam de casas comerciales. El proyecto presentado por el diputado de Convergencia Social, Gonzalo Winter, cuenta con el apoyo de los diputados Maite Ociniere, Lorena Fries, Javiera Morales, Alejandro Bernales y Boris Barrera. Pasemos a revisar imágenes. Más del 60%, pero si lo llevamos a los últimos 5 años, estas denuncias han subido en más de un 1500%. O sea, estamos hablando que realmente estas compañías se están dedicando a llamar y en exceso, aparentemente, según las declaraciones de los clientes y obviamente de toda la ciudadanía. Es por eso que se han anunciado algunos proyectos de ley, algunas modificaciones. Aprovechan estas empresas, estas instancias para ofrecer créditos, tú lo mencionabas, algún plan de teléfono y de ahí en adelante varios puntos más. De ellos venden esos datos o comparten esos datos. La única manera de no recibir los spam, no tener celular. Ya uno está acostumbrado a recibir ese tipo de llamadas, como que no, no las pesca o las deja pasar, a veces no contesto. Todos los días, todo el día. Yo tengo que estar bloqueando, no sé cuánto, creo que me bloqueo como 90 números ya. Diversos parlamentarios también están muy atentos a esta situación, buscando cómo eliminar este tipo de hechos. Lo que hace este proyecto es prohibir de que estas empresas nos envíen mensajes, ofertas, o nos llamen por teléfono, nos acosen sin la previa autorización del dueño de esos datos. Y el que no cumpla se arriesga a multa de 1.500 UTM. También, si es que nos llaman y si es que nos ofrecen, tienen que decir de dónde consiguieron esos datos personales, porque si uno no lo ha dado, no autorizado, no tienen por qué seguir. Como pudimos notar, quieren cortar de raíz las llamadas molestosas, que la mayoría dice que son todo el día. La iniciativa detalla que las compañías podrán seguir emitiendo llamadas con ofertas y servicios, solo si quien recibe la llamada señala estar a favor. Además, si los llamados persisten, la compañía responsable podría recibir una multa de hasta 91 millones de pesos. ¿Y, tú, cuántas veces recibes estas llamadas al día? ¿Crees que es un buen proyecto? Te invitamos a opinar sobre el contenido de esta noticia. Déjanos tu comentario, nosotros lo agradecemos y no olvides suscribirte, compartir y darle me gusta, de esta manera, podemos llegar a más personas. Que tengan un excelente día.